Fecha Álvarez, en el cumpleaños de Alejandra Álvarez Mendoza, se complacen en presentar... La cantadera de décima fue llamada para esta fecha, aquí en el jardín del Mendo Alto de la Arena, de inmediato para su presentación, aquí está... ...de las tierras de Caizán. ¡Hagamos! Una de las grandes artistas de nuestra décima perumeña, la doncella del beso, Will Benis Navarro. ¿Todo igual? Así mismo, buenas tardes a todos. ¡Consequimientos tan fuertes! ¡Qué bien escuchamos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes a todos Oye Maranita, oye Maranita Yo no soy de por aquí De Changi no la viajé A las cinco en la mañana A cantar la mejorana Alto la arena en Tolé Aquí estoy, ya yo llegué Para dedicar mi prosa A una niña muy hermosa Mientras yo miro el paisaje Vengo a rendirle homenaje A la niña Mendoza Amigas y amigos De inmediato para su presentación Aquí está Odadía Ruiz El abogado del verso ¡Ay, ay, ay! Gracias, gracias, locutor ¡Grabajajo, guitarra! ¡Ahorriendo! Poco a poco se va mejorando ¡Grabajajo, guitarra! ¡Grabajajo, guitarra! ¡Mía, hombre! Guitarra de mis amores Guitarra de mis amores Yo vengo de la montaña Oiga la morena bella Y ajo me ojo, 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 ya Yo fue, ojo, 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 ojo Y morenita se fue y me dejó Tobarón y una dama Tobarón y una dama Surverso le cantará Igualmente alegrará Este hermoso panorama Alto la arena en la cama Desoberso con esfuerzo Desarrima Sin reverso Que aquí la alegría repose Para el que no me conoce Soy abogado del verso Así se presentan los artistas De la décima panameña Que estarán acompañados Por el dúo de guitarras De Eric Quintero Alexis Arzuzona El doblea Y el violín Delías El Quintero ¡Aiga, hombre! ¡Aiga, gusto! ¡Buena! Bien, mis amigos Bienvenidos todos y cada uno A disfrutar de esta tremenda actividad Que hoy acá En alto de la arena Cumpleaños de la niña Alejandra Álvarez Mendoza La piente de primero aquí En este escenario Señoras y señores Cuando se empieza a cantar Se empieza por el mesano Por lo suave Lo liviano Y lo fácil de cantar Inición de inmediato Aquí están En las tierras de Caizán Tierra de Renacimiento La doncella del verso Mil vanis ¡Aguerro! ¡Ay, hombre! Así mismo Muchas gracias ¡Aguerro! ¡Qué belleza! ¡Ay, hombre! Con sentimiento Esas cuerdas ¡Aguerro! Yo me voy y me voy mañana Y antes que amanezca el día Canta el acordeón Canta Canta y baila esa morena Canta el acordeón Canta Canta y baila esa morena Si así baila esa morena Va a sonar el acordeón Va a olvidar esas penas Que eso negro me dejó Contemplando la belleza De las aves al volarra Del paisaje y ancho marra De nuestra naturaleza Cuando el astro reempieza Con el instituto ocultarse Es cuando suele echarse Tendrán de Londrina volando Y los pájaros cantando Antes de ir a acostarse No hay más Muy bien Muchachos Ahí lo vamos ¡Woo! 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 Soy hijo de la madrugada, jamás te huele mis pies, y del campo le diré hasta el día que yo me muera. De la brisa pasajera, que respiro del horario, corre corriendo los llanos, donde pasan animales, y al ver los cañaverales, más me siento interiorano. A ver, guitarra, violín, Alexis Zamora, Erick Quitero, y amigo Eliezer Quitero. ¡Agua, baja, baja! ¡Agua, baja, baja, guitarra! ¡Agua, baja, baja, guitarra! Oh, 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 oh ¡Vámonos, vámonos, vámonos ya! ¡Yoh! ¡Oh, ya! ¡El gallo empieza a cantar! ¡El gallo empieza a cantar! Siento un olor a café Allí me doy cuenta que Me tengo que despertar Para ir a trabajar ¿Cómo hago día a día? Se alegra el alma mía Pues mi jornada se centra Todo eso hago Mientras despierta la cerraría ¡Ay, hombre! ¡Ese mismo! ¡Qué belleza! ¡Con sentimientos, acuerda! ¡Qué bonito suena ese violín! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay! Y ya uai, y ya uai, uau, 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 ay mi vida, uau, 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 ay dada La gallina no sube al palo si el pollito no se trepa La gallina no sube al palo si el pollito no se trepa De madrugada se escucha el grito de un campesino Y marcando su destino va aprendiendo nueva lucha Más de baile se da una ducha en el río más cercano Debajo de aquel bacano muy contento se persina Y así empieza la rutina de su vuelo en el verano ¡Qué bien, qué bien! Milbani ¡Guitarras, muchachos! ¡Nuevos! ¡Ahí mismo! ¡Por ahí mismo! ¡Venga, poquito a poco, poquito a poco! ¡Vamos a enviarle el saludo a toda esa gente buena del Facebook que están en sintonía! ¡Ahí, buena! ¡Oiga, oiga la mujer bonita! Mañana me voy con ella El hombre con su pianela Hace blandir su machete Con la tola en el matete Lleva chicha fermentada Vamos hacia la quemada Con su canto puro y sano Va cantando montariano Cantando en la alegría Y al oír esta sinfonía Más me siento interiorano Sabrosura de cuerda muchachos Más me siento interiorano Y al oír esta sinfonía 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 Guitarrita se fue y me dejó La gallina cacarea a eso de la madurada Y voy dejando mi almohada para iniciar mi tarea Una vaca que bramea porque su pichón perdió También me preparo yo a trabajar con mi mano Porque he visto que el verano hace meses comenzó Con sentimiento esas cuebras ¡Qué belleza! ¡Gracias! 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 El grillo deja de cantar sus admirables tonadas y yo doy mi boteciada pa' poderme levantar y a mis perros sin tardar Yo llamo para que coma, para que suba la loma, porque fieles son mi perro, es que ya mire a los cerros el potente sol se asoma. Ay, ya llamo para que coma, y ya llamo para que coma. Llegadamente la participación de estos trentes artistas de nuestra décima panameña, Ilicio Miloelis Navarro cantaba décima, de Pablo Samur, mientras tanto Daniel Jiménez cantaba décima, de Javier Herrera, mientras tanto entonces, Otilio Rodríguez cantaba entonces el abogado del verso, así que las guitarras, formidables, violín, formidables aquí en este espectáculo, hoy apenas comenzando, señor, ya yo pensaba que estamos terminando, sí señor, así que estamos comenzando el asunto, así que la invitación a todos para que vengan a disfrutar, a compartir de este formidable espectáculo de la décima panameña, con estos artistas de nuestro folclore panameño, oye un man que está feliz de la vida y becha, Alexis, señor Álvarez, está feliz de la vida, cumpleaños de suya, celebrando todavía acá, y queremos recordarle a todos ustedes que después de terminada la cantadera, viene Belio Pineda, así que vayan preparándose, buscando pareja desde ya, vamos a disfrutar y pasar la música típica panameña.